No sé por qué, pero me levanté el lunes con un dolor súper intenso en la rodilla izquierda que prácticamente me impide caminar. Puedo caminar con dificultades por una zona llana, pero he intentado bajar al Cabo Tauriñán, he intentado bajar a la Buitra, he estado en las zonas de Malpica, Muchía, y me ha sido absolutamente imposible llegar a los pesqueros por el dolor. Lo peor es que no tengo ni idea de qué es lo que ha pasado. No tengo constancia de haberme llevado ningún golpe, ni haber hecho ningún sobreesfuerzo, ni nada así. El primer día lo achacé igual a una mala postura durmiendo o algo así, pero no pasa al revés. Creo que incluso va a más. ¡Madre mía para sacar esto! Bueno, imagino que ya la mayoría habéis visto el veredicto de mi rodilla. Si no la habéis visto, bueno, pues tenéis una publicación de tan solo hace un par de días en redes sociales e incluso aquí en la sección de comunidad de YouTube, cosa en la que he explicado la ensalada de lesiones que tengo en la rodilla. Nada, que estamos fastidiados de momento, que hasta dentro de un mes no sabremos si me operan o no. Nada, que estamos fastidiados de momento, que hasta dentro de un mes no sabremos si me operan o no. Nada, que estamos fastidiados de momento, que hasta dentro de un mes no sabremos si me operan o no. Nada, que estamos fastidiados de momento, que hasta dentro de un mes no sabremos si me operan o no. Nada, que estamos fastidiados de momento, que hasta dentro de un mes no sabremos si me operan o no. ¡Suscríbete al canal! Y ley de Murphy's, como se lo hemos de decir aquí. No de Murphy, de Murphy's. No es mal que estaba Oscar atento. Y me sacó el pulpo, que yo estaba meando por ahí atrás. ¡Me cago en la leche! Y se lo pude grabar. Hoy va a ser la última jornada en Galicia. La última jornada desde que tuve mi lesión de rodilla, que por cierto va bastante mejor. Y en dos días comienzo una nueva aventura. Una aventura que me va a llevar muy muy lejos. ¡Suscríbete al canal! Yo tenía antes una teoría de, coño, si me coincidiesen un deseo y tal, ¿qué deseos pediría? Y yo decía, coño, pues ser rico y tener dinero y... Yo creo que mi deseo es intentar vivir lo máximo posible. Intentar tener 90 años y seguir viniendo al mar y pescar salvo. Ha subido una barbaridad la altura de ola. Como medio metro, así ha subido el viento y es absolutamente imposible. Es absolutamente imposible. Me está todo el rato arrastrando la boya contra las piedras. Arrastrándola no, estrampándola contra las piedras. ¡Vaya perrote se soltó! ¡Mierda! ¡Mierda, joder! ¡No, no se soltó! ¡Me rompió! ¡Aaah! ¡Aaah! Pronto quiero ir y pescar esos grandes argos que hay por ahí, por esa zona de la península. Aunque no lo creáis, está apretado de cojones el carrete. Me como un depósito entero cada tres o cuatro días, neumáticos, cambios de aceite, filtros y luego pues las típicas chorradas que si le doy un golpe, que si tengo que cambiar frenos, que al final son muchos, muchos, muchos miles de euros. Vale, lo tenemos muerto. Ahora quiero traer a él, darte un poquito de hilo, venga. Cercale el trombo, pero no levanta el trombo. Sí, a mí te va esto a la puerta. No, no, el hecho para atrás, dale la... ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahora lo has pillado, coño! ¡Venga, güey! ¡Olé! ¡Bravo! Vamos a ver si vuelve a doblar la caña. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Esto es bueno! ¡Guau! ¡Vaya carrera, chaval! ¡Necesito que alguien me quite la otra caña! ¡Necesito que alguien me quite la otra caña! ¡Buah, chaval! ¡Me cago! ¡Un día es que me dejas sin línea! ¡Uh! ¡Vaya carrera! ¡Buah! ¡Chacadme la otra caña, porfa! ¡Ah, vale! Bueno, perdona, perdona. Perdona, perdona. ¡Ostras, tío! ¡Que me quedo sin hilo, tío! ¡Buah! ¡No, no lo paro, no lo paro! ¡Me quedo sin hilo, tío! ¡Buah! ¡Reventó! ¡Buah! Eh... ¡Chipirón! ¡Un tiburón, tío! ¡Un tiburón! Estamos aquí para... para presentar este proyecto de la web, de la Escuela del Sargo, el fruto de todo este año de trabajo sintetizado aquí. Pedazo peje perro. Mirad mi mano. Pedazo, ¿qué será esto? ¿Dos kilos y medio? Sí, por ahí. Tranquilamente. Me di en... me rebotó el plomo en toda la boca. Plomo de 125 gramos. Metí una leche. Ya veréis qué moratón voy a tener dentro de un rato. ¡Venga, vamos, vamos! Cuando ya uno se mete de lleno en lo que es la... la pesca, pues ya te vas poniendo un poquito... ¿cómo diría yo? Un poquito enfermo de que si... voy a ver si pillo esto, que si cojo lo otro, que tal. Pero... de un tiempo a esta parte, con la edad, me he dado cuenta... cada vez me interesa menos... las capturas, sino... lo que me interesa más... es... esa relajación, esa paz y esa tranquilidad. Calamar congelado. Lo mejor para mi moratón. Semicongelado, semicongelado. Ya veréis, voy a salir de aquí, todas las chicas van a querer darme un beso. Con este tufo a calamar. Calamar... donde se me metió a mí, antes. como siempre a lo mejor, anticipated! Pero que, en esta realidad fuera una vez... ¿dónde se me metió a mí antes? Once, tuvelo. Puede se separa en ba общем, Aunque no hay ninguna impresión. ¡Suscríbete! 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 ¡Sí, señor! Bueno, mira que si la clavas... ¡Olé! ¿Se la aguanta un poco ahí abajo? ¿Para que grabes o no? No, no, estoy grabando. ¡Bueno! Les has pillado el punto. ¡Ahora sí! ¡Gracias! 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 ¡Una! ¡Una! ¡Dos! ¡Tri! ¡Tres! ¡Un punto 0.20! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Sacar esto con un 0.20! ¡A pulso! ¡Qué burrada! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bueno! Pues no lo encontraron. Está muy profundo. Es un cachito pequeño de espina. Entonces, bueno, lo vamos a dejar a ver si lo echa al cuerpo. ¡Joder! ¡Joder! ¡Ja, ja, ja! ¡Olé, olé, olé! ¡Qué ganas le tenía! ¡Vaya bicho arraco! ¡Ja, ja, ja, ja! Espero que no se estropee. La powerbank se cayó el charco también. Se va a joder fijo. Igual que se jodió la otra. Seguro. Le quedan unas horas a la powerbank. Seguro. En cuanto le entra agua salada, complicado. La caña también se me cayó por las piedras abajo. En fin. Aquí el viento aparece de 0-100. Venga, vamos a probar con el 0-16. A ver. Carajo. A ver si no me parte. Vamos allá. Vaya perrote. Vaya perrote. Chaval. ¿Y por qué no podemos ser las mujeres lo mismo que los hombres? Hacer... Ya que trabajamos de todo y hacemos de todo, ¿por qué no podemos ser pescadoras o bugeadoras? Yo por ejemplo bugeadoras no, porque la verdad es que tengo mucho miedo a la hondura del agua. Yo al agua la tengo muchísimo miedo. Vamos allá. 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 78 centímetros de carpa Burrada, ni más ni menos Venga, no te voy a sufrir más Otro chapuzón Perrote, perrote, perrote Que no rompa, que no rompa, que no rompa Olé, vaya perrote Vaya perrote Mirad que bicharraco Wow Si señor Muy bueno Os explico En la jornada de hoy Al primer lance Fue hace poco Fue ahora Ahora a mediodía Al primer lance Como os decía Se me contracturó Toda esta parte de atrás del cuello Cogéndome los trapecios Desde la parte alta de la espalda Hasta la inserción de estos músculos En lo que es el cráneo No es la primera vez que me pasa Ya estoy preparado para tratar este tipo de episodios bastante incómodos Porque la verdad es que no puedo mover el cuello Y como no puedo mover el cuello Prácticamente no puedo hacer nada Nos limita muchísimo en no poder mover el cuello Vaya bicharraco Madre mía Sin estirar los brazos Pegadito al cuerpo Mirad que bicharraco Qué bueno Qué bueno Wow No me atrevo a bajar ahí Me gusta mucho Pero no me atrevo Vuelta para arriba Vuelta para arriba Buena bicharraco Buena bicharraco Oh jajaja Qué pasada este pues pico también el que quiera hacer un masajito gratis en las piernas estos masajitos de tipo pescados ahí que se pagan en el sur especialmente en las piernas y tal vayan a las piscinas de la laja se meten entre los dedos de las piernas los masajitos de midas de pan veréis acuérdense, pega todas las lisitas y todos los branchitos ahí perfecto le dejan las uñas reluciantes mirad que bocinegro tan chulo que bocinegro tan guapo que pasada bueno venga vamos a volverlo rápido al agua y te aguanta en el anzuelo si, lo único que en vez de poner un anzuelo del 10 pone un anzuelo del 2 o del 3 o del 4 o del 8 dependiendo sabes hay que poner un anzuelo pequeño para poner poca carnada porque poniendo poca carnada la gente está equivocada tú si pones poca carnada te lo comes mejor la gente que va al sargo y pone un langostino entero para que te pique los sargos poniendo un langostino entero ya tiene que haber mucho entonces realmente eso es fundamental y para saber dónde y cuándo esto enlazando con lo que decía usted todas esas horas de antes de mirar partes meteorológicos observar o estado de amar en pensar en función de si voy aquí si voy aquí si ahí estará ahora no está bien pero dentro de dos horas puede que esté bien no está bien no está bien ¿Se soltó? No, 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 no se soltó Hay algo ahí ¿Qué coño es eso? Empieza la misión de recuperar mis llaves ¿Qué será más fácil? ¿Pescar un salgo o unas llaves? No es nada fácil ¡Ay! Lo hemos conseguido Misión cumplida Vaya aventura, vaya aventura Iba por la autopista De noche Y primero se me Me salta ahí un indicador De fallo de la batería De la furgo Después de fallo de la ABS Después de fallo de De la dirección asistida Me empiezo a quedar sin potencia Me quedo sin luces en medio de la autopista Se empieza a apagar, a apagar, a apagar la furgo Y menos mal, menos mal Que conseguí llegar a Salirme en esta salida Llegar a este peaje Y justo la rime aquí Ya me costó la leche Con la dirección súper dura Y tal Y con la furgo ya prácticamente muerta Y fue a rimarlo aquí Hacer plof Y murió Triste y solo Triste y solo Ya, that's... Y ya, that's... Y ya, that's... Y ya, that's... Bueno Acertamos arrimándonos ahí Que bueno Que no merece la pena No merece la pena hacer locuras Como las que hicimos muchos Para sacar cuatro samos Que no merece la pena hacer locuras No merece la pena hacer locuras Gracias por ver el video. Este tipo de pesca me gusta más hacerla con multifilamento, con hilo trenzado. Al tener largado tantísimo hilo, perdemos muchísima sensibilidad. Y a la hora de clavar a los peces, también fallamos más picadas. Ahora sí que tenemos. Ahí nos están picando, nos están picando. Ahí tenemos un pez. Ahora es la segunda parte, que es traerlo. Venga, 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 venga con la ola. Se enganchó. Se enganchó aquí abajo. Espera, 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 que igual lo libramos, lo libramos, lo libramos. Tengo que subir hasta allá arriba. Bueno, ojito, ojito, ojito. Tengo un culo, parece mármol. Tengo un culo, parece mármol. Tengo un culo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Apervisto. Ya está. Apervisto. Apervisto. ¡Ostras! ¿Dónde se me metió? Me cago la hecha. Ahí sí que te saco. Venga, 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 no rompas. A ver si no rompe. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga.